Eyo, Eptos, que puso hoja al Deadpool en Red Bull, soy un freestyle master desde el old school. Pura vieja escuela, batallamos a capela, y un compa con un lápiz estaba golpeando la mesa. Jefa como religión, el cifro como iglesia, y nos bautizamos con el humo de la yesca. Esos anestesia, flotando en las calles la condesa, y mi boombox suena con el method man y juzas. Special Tecnico, Shadow Box, ese bj pase chingón, me gusta machis, escucha el boom-bap-pum, pa-pa-ping. Locus talking, bot de trucha, pa-pí, acabamos de convertirnos en mejores amigos. Toral con nocturno en un mundo lindo, toma cien flexiones con el puro pito, por el maldito amor del hip-hop. Mucha arte en este sonido, maestro del ataque subterráneo es lo mío. No indigas amistades si no tiene sentido, que digan que ganaron a mitad del partido, homie. Rolando con mi humbo y el más, como es que se creen los profes y en el beat no tienen clase, son Mr. Glass. Tu estilo desde siempre se rompe, los veo yo en los comments, pero nunca en las competiciones del rap. Y hacen escritas en beat, ando con monjes que le pitan, luego se hacen un hit, tu cura evitan. Tu rap me pone triste como la Dolce Pita, deprime y eso nadie necesita, es para arriba. Directo como THA, con THC de California, es como escribo estos raps en cada clap. Saltamos de cuerdas, es lucha libre, con flow original, también la letra y el timbre. Como Illmatic, escucha la verbal aromatic. Fumarse estos raperos cualgan ya los rastafaris, tomados puedes vernos por playas allá en Tijuana. El flow te suena fresh, pero esto es rap a la antigua. Mucha arte en este sonido, maestro del ataque, su carayos lo pillo. No digas amistades y no tiene sentido, que digan que ganaron a mitad del partido. Puedes hacer como camino, buen piso de puro vidrio, y cruzo la línea como frontera San Isidro. Saca tu Ouija board y sale el santo espíritu, y se llena de fantasmas la casa y el edificio. Pum shakalaka, ya llegó el chief rocker, soy el fucking king bomba, no puedes con Ill, compa. Te mato en un cypher, ven frente de mil, compas entre unas mordidas, tengo una chila, kill, torta. Sin celular en los papeles, escribo, los tengo en mi mochila, soy como la novia de Pedrito. Flechas chiflan como flauta de aquí indígenos, navajas como navajo y los apache indios. Cedro, salve y ají, hierba dulce, bendice estas letras con el humo de Mapuche. Fuego del infierno, bautismo, en aire sufre, nunca muere pero nunca dice, nunca sufre. Esto es porque toma puto, algo tradicional en la cultura de nuestro mundo. Me fui pa' las montañas pa' escribirte algo chulo, regreso con las rimas, fuego fue algo profundo. Montón de luces y la chota dice mano arriba, no sé si son raperos o si son la policía. Black, 19 palas, 9 milímetros, sonido chango cuando bailo con el medio metro. Mi cuente es el tamaño de un enale, lo tengo en la cajuela de mi puto Monte Carlo. Y no es nada malo, lo tengo cercas como las secas de Frida Kahlo. Plaga. Yeah, esta ráfaga los va a pagar, OMS a su frente como máscara de máscaras. La ruga da flachazos por las noches como lámpara, hay que jugar las cartas en caliente, piensa en Bácara. Menso. Aquí rondamos con el trueno en mano, con una F en el cinto y nos ferragamos. Todo Gucci en las calles donde venden gramos, barras fuera de este mundo, mira elevamos. Te bebamos a su cancha y su ruca notamos, para tocar hasta en la mesa, menso duplicamos. Neve, y con hierba que es orgánica, con fierros te levanto y no es un taller de mecánica. Menso, damos barras en el puto coro, en un testo haciendo un drive-by se conduce solo. Puse todo el dinero y se produce solo, pendejo el que nos cruce, obvio que se escupe solo. ¡Suscríbete al canal! Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía. Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía. Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía. Blam, blam. Piu, 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 todos los pajaritos cantan, baby, chido, 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 todo Luis de Alba. Pues yo me vendo solito, soy un pulillo calientito, grito como un gallo, guiro, esco toda mi alma. Son las lágrimas, te tralo con la lluvia en su cara. Sentado como Xochipilic, escribiendo mis barras. Pa, 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 te pelo la cáscara. Cuatro hoyos en tu cara, como esta máscara. Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía. Blam, blam, blam. Shut up, ya basta, dos clacks, un backup, blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía. Prima, homie, bad boy, estamos hoy y mañana, quién sabe, el infierno se abre. Pa' llevarse a mis vales, entre males y jales, terminan en penales. Para el hueso, mi carnal, para el pinche del cabeza, le gustó portarse mal. Cri, cri, criminal, nuestra vida no es igual, eso se nota sencillo. Desde morro en el gatillo, soy un perro callejero, Valentín Trujillo. Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía, blam, blam. Fumando mi malboro, me quedé fuera del cielo, otros quemando hielo y matando por dinero. De la pinche calle, para el mundo entero, porque mis perros el amor no conocieron. En este mundo cruel, somos los olvidados del mentao Luis Buñuel. Aviones de papel en el aire se quedaron, porque solo fueron niños. Que a ser malos jugaron, que a ser malos jugaron. Blam, blam, disparo, blam, blam, la pantía, blam, blam. Mi cuadra, mi cuadra, protecto me from this evil. La raza, la raza, there's music to speak through. Mi gente, mi gente, die for my people, die for my people. Mi cuadra, mi cuadra, protecto me from this evil. La raza, la raza, there's music to speak through. Mi gente, mi gente, die for my people, die for my people. Blum, blum, y Sparrow, blum, blum, la bandera, blum, blum. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. Soy de los Gats y las llegué con antifaz, ahora pues todos se ponen sus mascaras. Todo el mundo mío, yo les dije fuck the Beatles, entrename y el camino, all my people with me go, tropellan mis enemigos, no quieren conmigo, no quieren conmigo. Rosas son rocas, violetas azul, mi cueta improvisa, lo llamo Red Bull. Soy el motherfucking marihuana, mexicano, soy el rapper más chingón del año, ando despertando bien temprano, prive el pajarito, dale su cosa. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. Primero la lana, segundo poder, tercero las rucas, cualquiera mujer. Ey, vamos por comida china, yo me chingo todo, cada pinche día es la mera vida, es la maravilla, sí, oh yeah, I wouldn't wanna be here either, yeah, yeah. Rosas son rojas, las calles son gris, los negros rabiosos, say, fuck the police. Fuck chingoblade, fuck gobble, trump, fuck hobs, have a brilliant little pop, lo sacrificare a todos en el templo de Deodima, gun. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. Revolver, pop, pop, cachorrillo, brao, una arma de fuego, tengan cuidado, vayan, ven, pop, pium, por todo el estado, aguas, mijo, los dejo todos bloqueados. ¡Quiero mi flow, boom, 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 boom! me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat, quiero mi breathe, boom, back, como me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat. Pásame que el micro tantito con milisegundo, buscaba aquel bosque Francisco, un vato biscomo un brusco, desert eagle, illegal, mi águila es ilegal, si me consigo un kilo, lo mío es tuyo amigo, R con R cigarro, R con R barril, saco mi cuete, disparo, cuenten con máscaras, el shotgun chui es mi aca, eso no es valentina, es salsa sobre tu camisa blanca, menso, blanca, 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 Wacom Six no tiene nada, los mato unos doce sin soltar mi michelada, sonrisa de chavo, hay como el joker mexicano, porque tan serio, este Gotham es mi para. Quiero mi breathe, boom, back, como me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat, quiero mi breathe, boom, back, como me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat. El estilacho, mexicano sin galacho, escucho nadas pa' ca' y skew vi los fuckin' rasos, yo lo es barato, sonny black, donny brasco, bruma o veje, nube rub penacho, el ruido de la movie, el cooper con los bullies, la chiva trae de mil, los quince de la ruby, mando a tu bitch bien chulis con mi hoodie, con el color de mi bloque, es el cubo de rubies, canas en la barba, mama, ya parezco al mister, aquí te topas con mis huevos, ese es fin de easter, buenos pa' los vistes, lentes caros, ojos tristes, movemos entre blanca, parecemos hipsters. Quiero mi breathe, boom, back, como me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat. Quiero mi breathe, boom, back, como me gusta el flow, quiero mi flow, boom, back, como me gusta el beat. Tengo un filero en mi cinturón, más acilada que los lentes de un tiburón, esto no es pa' ti, mamo, de lo de yo boys, cabrones sing along, tres coscorones en el chicharrón, mira bro, nega Juan y yo nos llaman chichin chum, cuando no con dentro somos los hermanos narizón. Puro bingy party, buddy, that you love a corny, buddy, cuerno en tu cabeza como el teletubbie, verde, everybody. Pon las putas manos en las motherfucking nubes, ahora brinca como tienes las patitas en la lumbra. Liga de serpientes emplumados como Scooby, somos nueve pollos en un Uber. Oye quien tu eres, soy mil mascaras junior, este verano va a ser cruel, happy new year. Voy a seguir estrella pa' brillar en tu cara, y un león no voltea cuando los perritos ladran. Prende la vela, ela pa' la pelea, ela los ángeles, carteles, crueles, nevas. King Kong y Godzilla, mezcal y tequila, Oso y Gorilla, Kodori Akira. I'm so thankful for the homie that put me up on the dope games. And watch out for the phonies, they in it for their own game. The topic gets lonely, the bottom where there's no snakes. Don't waste time, if it don't pay, homie go grind, homie don't wait. Gotta get up, get out and get something. Keep your chin up and roll with the punches. We don't give up, been taking no losses. Hustle wings popping to his candles and crosses. Sangre, sudor y años, hambre impulsó el cambio. Chan se ocupó milagro, cárcel o novenarios. En la jungla de concreto, te metes al negocio, no se usan sentimientos. Se juntan envidiosos cuando notan crecimiento. Ganancias y los logros, todo llegará a su tiempo. Enfócate en lo propio y confía en el proceso. Prende la vela, ela pa' la pelea, ela los ángeles, carteles, crueles, nevas. King Kong y Godzilla, mezcal y tequila. Oso y Gorilla, Condori Aguila. Prende la vela, ela pa' la pelea, ela los ángeles, carteles, crueles, nevas. King Kong y Godzilla, mezcal y tequila. Oso y Gorilla, Condori Aguila. KILLA. Gracias a Dios que soy ateo Hasta un pendejo me sirve por mal ejemplo Hey bro, no llegue en tiempo para el metro Camino con un cafecito y un instrumento No creo en un Dios que no puede parar las guerras El hambre, las muertes y hasta la pobreza Las epidemias, el COVID-19 Eso es un valeverga pa' toda la gente Enmascarado como Nacho, es cierto Pero creo en ciencia como el esqueleto No me da miedo la idea de un infierno Soledad y terno, diablo rojo con todos sus cuernos Abraham es puto por querer matar a su hijo No importa si un aquel bajo del cielo Y le dijo, si existe Dios y dice mata a tu bebé Dile chingas a tu puta madre, cómete un pene Te estiraste antes de ese alcance Para con los riches, Jesus, yo te doy la clase Club de la pelea, puro cobra, cae, never die Necesitas una vida, pinche loser, quiero no vivir Gracias a Dios que soy ateo Hasta un pendejo me sirve por mal ejemplo Hey bro, no llegué en tiempo para el metro Camino con un cafecito y un instrumento Gracias a Dios que soy ateo Hasta un pendejo me sirve por mal ejemplo Hey bro, ya sé que es mi pocho, mi absento Pero creo que entiendes lo que intento Yo, soy un perro ateo Monja que veo es monja que veo Resucitado como Osiris y Mitra Como Dionisio y también como Muda Regreso de la muerte pero en tierra Hanawak Como Quetzalcó a Jesús y el Kenny de South Park Todos ellos son personajes de ficción Eso es una descripción de lo que es contradicción Compra una Biblia y si quieres ábrelo Pero no la leas wey y serás catónico Y si lees solamente lo que te conviene bro Serás un cristiano potestante evangélico Compra una Biblia, ábrelo, léalo Cabalmente canaliza y con tu mente préndelo Razónala, usa lógico, usa tu cerebro Y serás ateo como yo, es la verdad o no Gracias a Dios que soy ateo Hasta un pendejo me sirve por mal ejemplo Hey bro, no llegue en tiempo para el metro Camino con un cafecito y un instrumento Gracias a Dios que soy ateo Hasta un pendejo me sirve por mal ejemplo Hey bro, ya se que es mi pocho, mi acento Pero creo que entiendes lo que intento quieres démaré,卵 me sirve con unuf yazo Yo tengo que encontrar Yo tengo que encontrar Que thấy tus questãoles Todos my días Eh bebe tú Yo tengo que encontrar Que sentencia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!